Ok, entonces continuamos y la niña Claudia va a hacer yoga. Es que ahorita estoy haciendo un video de todo lo que no puede ser una embarazada. Y si te intentas así resubrir de las piernas, sí puedes todavía. Eso sí. Todavía. Ya no puedo. Este, tampoco, para agacharme tengo que agacharme. O sea, sí. No, no. La Erika tiene una duda. Yo no. Niña Erika, ¿cuál es su duda? Nada. Cuénteme, señorita. No, yo le preguntaba si se podía agachar de diferentes maneras. Eso no era la pregunta, verdad. No era la duda, verdad. No, la duda de qué. Si puede perrear. Es que miren, nosotros que vencamos una muchacha que no se puede poner así. Ah, ajá. Entonces yo quiero ver si la Claudia que está así todavía se puede poner así porque Ale aquí presionas el estómago. Sí. Te acordás, nosotros si no votamos esa muchacha. ¿Vos? Sí, sí se puede. Callate, esmeralda. Oíla. ¿Qué bichas? Están metidas ustedes. Mira, es que estoy escuchando al pobre motorcito. Meta la velocidad, hija. Hijo, vaya pues. Ya vas a ver, iba a pasar más despacio. Espérate, cabrón. Parece que no la vamos a disgustar a mirar. No, ni lo voltearon. No, ni lo voltearon. A ver. Es que miren, ya le topo aquí. y otras que tampoco con la gran panza ya no tienes agua haciendo yoga por eso ella siente que todo se le ha escondido no quieres salir con nosotros no porque miren cuesta se quiere si claro para un ratito después si yo viste ya se lo voy a cojar yo no lo voy a traer en la cancha hija si el héroe ay que hijo más guapo si pasa suavecito yo se tiene que tener precaución yo le enseñe erika es obvio hija ya nos hace falta una persecución de vacas porque pararon ahí quizás hay algo vamos a ver tú me dices si yo paso y te recojo en el blanco la roncha peluda es para pantallar le caigo una mano y llorar y chica baby ya hay casa ahí a los niños no no sé y es grande la roncha ya te imaginas ahorita porque yo la vez pasada aquí estaba jugando un domingo que veníamos de aquí del mango en la tarde y todo lo veía cuando están aquellos calorones porque ya apacó un poquito y donde los veía corriendo y yo sola de pasar ahí mira me daban hasta escalofríos del vapor ojalá la gente que ha venido a tirar esto aquí vea este video qué puerco son no ni respeto se merece yo me voy rodeando hija hola hola ¡Hola! yo voy a jugar nadie no quiero bueno ojalá las chingitas cacaricas después la agarra yo sé que voy a ser viejita gente pero es que qué viejitas más vas a ser ¿vos así vas a ser? no, no así vas a ser no sé pero yo siento de que así así vas a ser yo siento que sí vos Claudio, vos tenés tu esposo, tu marido, lo que sea, y vos sabes lo que es, vos anduvieras agarrándola con las mujeres o con las bichas que les gusten. No, ¿saben por qué? Porque la cosa es que el hombre ya tiene la maña. Entonces, ¿de qué sirve uno andar peleando con las mujeres? Si las mujeres también tienen parte de culpa, por la razón de que pues saben que el hombre es casado y con ser así saben. Y la señora pues tiene razón de sentirse un poquito mal. Le puedo decir que yo no se di. Les voy a decir una cosa, una cosa. No, ¿saben qué? Cuando, digamos, hay una pareja, miles de pareja, millones. No, cuando en una pareja falla cualquiera de los dos, no vamos a poner el hombre ni la mujer, porque cualquiera de los dos puede caer en eso. La culpa, sí, el amante o la amante tiene culpa porque sabe que el hombre o la mujer están comprometidos. Pero la mayor culpa la tiene el que cede, el que falla, por decirlo así. Porque sabe lo que tiene. No tiene ninguna necesidad de andar buscando afuera lo que tiene en la casa. O hay gente que no tiene nada en la casa, pero... Es que la excusa es de que pues a veces dicen, ay, es que no... Que es bien complicado, la verdad. O sea, meten un puño de cosas. Pero cuando uno está en una relación, esté buena o esté mal, uno tiene que aprender a respetar. Por eso. Por tanto, ni a la mujer ni al hombre nos va a gustar que lo traicionen. En la buena y en la mala gente. Es que la verdad que eso de las parejas es bien complicado, por decirlo así. Pero pues... Pero no tenga pareja. Oíte. Las más solteras. Y ella más comprometida que a ver qué. Ella sí está bien sumida de la nariz. Nosotras recomendando no tengan pareja. Las más solteras nosotras. No, si tengan su pareja, disfruten su tiempo juntos. Pero también lleven en mente de que pues algún día todo lo que empieza tiene que terminar. Y... Porque las cosas son así, pues. Sí, exacto. O sea, o hay solamente cuando uno se pone en las manos de Dios. Sí. Ahí solamente. Uno es bien dundo, vamos. Cuando uno empieza a tener un marido, ay, no. Uno piensa que eso va a ser el amor de su vida. Y el amor... Y es el de bajar. El primerito con el que uno empieza a andar, pues, a ese le chilla, a ese le ruega, a ese de todo. Yo no anduve rogando, no es mentira. Como que ya tenía otra en la lista, la Claudia. Sí rogaste. No rogué. Sí rogaste. Ah. Ah. No te creo. Sí rogaste. A quién le rogué, bicha. Te digo el nombre y apellido. No, solo... Solo... Solo nombre, pero fuera de cámaras. No, no quiero escuchar. Pues sí. Pues sí. Yo no me acuerdo. Yo no... Incluso aquel día estuvimos hablando de eso, ¿sí o no? Que todas hemos pasado por tal situación y tal situación. Yo, este, al primer novio no le rogué. Él me rogó a mí. ¿Quién fue el que me rogó a mí, pues, porque yo empecé a trabajar, ya andando con él, yo empecé a trabajar y las cosas empezaron a ser diferentes. Entonces, este, yo, pues, ya empecé como enfocarme más en las cosas. Igual yo, yo... Y él se enojó por la situación de que en mi trabajo vendían bebidas. Y como a la espada llegan hombres. Ah, buen. Entonces, si quieren seguir en el chambre, acompáñenme en el otro video porque vamos a contar otras cositas. Chamo. Sí. Sí.